¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y me habla es Manzano, que no se conoce, el gran negociador de este gran torneo E-World Que se realizó hace, bueno, hace pocos meses atrás Que fue un todo un éxito Y a pedirle a la gente haremos el E-World 2 Para toda la gente que escribió en mucho tiempo Y abriremos, habrá la categoría Gears Categoría Silvers, los 30 mejores Silvers Y categoría Gold y Master no habrá Estamos viendo, ya que se abre la nueva categoría acá en Perú Por fin, 2 vs 2, luego de parejas A pedido de mucha gente, ya que están full animados todos Y bueno, dependiendo de eso, como van las parejas Veremos y abriremos la categoría Gold Los jurados estarán viendo en previas, más adelante Videos informativos, las inscripciones también ya están ahí en la página Ya saben, como siempre, el lugar también se está viendo Los trofeos con nuevos regalos, nuevos premios Harán nuevas sorpresas, nuevas cositas Y para lo que es la categoría Silver solamente Ya que son demasiados, se podrán clasificar 30 Silvers No más, se harán 2 Points para eso El primer Point será este sábado, la semana que viene El sábado 13 en la Alameda de las Flores Donde la inscripción solamente va a ser de 3 nuevos Soles Y para que puedan clasificar solamente los 15 primeros Silvers Y el segundo Point será el Campo de Marte Para que prescriquen los otros 15 Silvers más que faltan Para los distritos más cercanos que no pueden llegar al placer Mándulo y el gancho Y ahí podemos completar los 30 Silvers También en el segundo Point se hará la presentación De las 20 parejas que ya están inscritas en Keyword 2 Con sus respectivas coreografías Pareja mínima tiene que presentar como coreografía una siquiera Para que puedan ser escritas Pareja que no presente coreografías no se les inscribirá en la página Y tendrán chances de entrar a otras parejas para que puedan concursar Solamente son 20 parejas que puedan concursar como máximo Nada más Bueno, nada más que decirles por ahora en primer video informativo Espérenme en el segundo video informativo Y les daremos más avances sobre este gran torneo Que se les hará abriendo la nueva categoría 2 vs 2 Esperados por todos Las músicas serán al azar Dependiendo de lo que ustedes opinen Que si prefieren para la nueva categoría 2 vs 2 Poner las músicas O que sean así al azar improvisado Esa es la decisión de ustedes gente Bueno, nada más que decir Cuídense